Gracias a las buenas gestiones, a las buenas predisposiciones que también pusieron las comisiones vecinales para solicitar esto, realmente se ha llevado a cabo después de unos pedidos de los vecinos, pero hoy ya es una realidad, hoy es una realidad que realmente nos va a beneficiar a muchísimos. Este salón de multiuso, de uso múltiple, va a tener oficina, vamos a estar utilizando también para los eventos culturales, o sea que se está invirtiendo al par como se está invirtiendo en otras partes del distrito de Cambio Inés. Más que agradecerle a todos, a nuestro compañero de trabajo, a todos los vecinos y a disfrutar de esta majestuosa obra que nos deja una vez más la administración municipal. Hoy nos, bueno, muy contentos de estar inaugurando esta bella obra, realmente, donde va a beneficiar a todos los vecinos de Campo Inés Centro, el salón multiuso, el salón como lleva su nombre, multiuso, también para actividades varias, y estamos contentos, como muchas obras que se realizaron también en tiempos atrás, pedrados, saltados, salón multiuso y otras obras de suma importancia, hasta también hoy día podemos contar con un acopio de leche aquí en Cambio Inés Centro, y bueno, muchísimas obras que de repente quedan marcadas, y nosotros, desde la Comisión Vecinal, también siempre acompañando todas las obras, agradecido a la Municipalidad de Cambio Inés Centro, y también estamos nosotros abiertos para seguir trabajando siempre en manos con la Municipalidad de Cambio Inés Centro. ¡Gracias!